La ciudad de Resistencia tiene un problema estructural endémico de muchísimos años de muchísimas familias que a la medida de sus posibilidades económicas fueron construyendo su vivienda o realizando algún tipo de inversión menor de baja escala en distintos puntos de la ciudad y esta situación se tornó al correr los años en una situación semigeneral de una gran cantidad de parcelas que se fueron construyendo y desarrollando en toda la ciudad y hoy lo que queremos ofrecer es que el vecino ordene toda la situación de su propiedad, de lo que es el patrimonio de su familia con el 50% de los costos, todas las sanciones y todo el costo de la construcción nada más que al 50% a la mitad del valor, pero a su vez con una financiación en pesos de 36 cuotas. De esta manera se puede ordenar un marco jurídico adecuado para el vecino con una gran facilidad, 50% de descuento, de quita y una financiación al 50% de saldo en 36 cuotas en pesos. Esto permite que las 36 cuotas en pesos que tienen un porcentaje de 2% aproximadamente anual, permite que en 3 años con un 6% de interés se pueda abonar la mitad del valor de la obra. Y esto también tenemos que resaltar las matrículas profesionales que son los profesionales los que realizan el trámite ante el municipio en representación de cada propietario, de cada vecino y cada vecina, hoy van a firmar un convenio junto al gobierno de la ciudad para acompañar también con una reducción de sus honorarios. Bueno, la verdad que es muy importante esto que presentó el Intendente respecto a esta ordenanza que va a posibilitar a solucionar los problemas de su patrimonio, como planteaba, a todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia que se acercaban a nuestra oficina y querían regularizar la situación y se encontraban con un impedimento respecto a los costos de los impuestos municipales. En ese sentido, por una decisión política del Intendente, se logró reducir el 50% de ello y como también planteaba, el acompañamiento de los profesionales. Lo importante para destacar de esto es que todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Resistencia pueden declarar su obra que hayan hecho sin la aprobación municipal, ya sea obras residenciales, comerciales, industriales o especiales. Decimos especiales porque también vimos que hay muchas construcciones ya no declaradas que son de oficinas, de policonsultorios, que obviamente por la necesidad que surge habitacional o laboral, ya sea para un comercio, como para una oficina, un estudio de varias de las profesiones, hicieron que cada uno de ellos ejecutara la construcción y bueno, ahora todas esas profesiones tienen la posibilidad de blanquear sus construcciones con estos grandes beneficios de los impuestos municipales como también de los honorarios profesionales.